Luego de que trascendiera la noticia de que al menos tres misioneras y un comunero fueran supuestamente secuestrados el fin de semana por sujetos armados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se deslindó del caso y mencionó que era responsabilidad de la Fiscalía del Estado brindar cualquier declaración. Sin embargo, adelantó que la mañana de este martes, el cuerpo del chofer se encontró sin vida. El área encargada en la Fiscalía, lo que les voy a decir es que las tres misioneras no fueron secuestradas y lamentablemente el chofer o la persona que iba ahí, a la que sí levantaron, ya apareció el cuerpo sin vida. Es la única información que tengo y que es familiar de una persona ahí vinculada a la delincuencia. ¿Entonces es como privación ilegal de la libertad? No, no sabría más decirle sobre el tema. Lo que le repito es la Fiscalía. O sea, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería el decir que alguien es secuestrado? Es que usted me vuelve a preguntar cosas de Fiscalía. Yo lo que supe el fin de semana es que se llevaron a una persona. Las tres misioneras no se las llevaron. ¿Sí? Y hoy, lamentablemente, por la mañana, fui informado que ya había aparecido el cuerpo sin vida de la persona que se llevaron. ¿Esto sería más bien un hecho relacionado con la delincuencia? No podría decirlo, tal vez la Fiscalía lo sepa, pero yo no sabría decirlo. El secretario explicó que el fallecido tenía nexos familiares vinculados con la delincuencia organizada, por lo que se sospecha que se trató de un ajuste de cuentas. Sin embargo, no refirió si la secretaría haría un acompañamiento preventivo para las otras personas involucradas. Lo que sí sé es que la persona que apareció sin vida hoy tiene nexos familiares con un personaje de por allá vinculado a la delincuencia organizada. ¿De manera preventiva se le está dando algún acompañamiento a estas mujeres? Eso lo está viendo la Fiscalía. Sucedió ese evento, el comisario de la región Cualcomán se desplazó allá y es el quien hace unos minutos, hace una hora más o menos, me informó que ya había sido localizado el cuerpo sin vida de esa persona. Para culminar, explicó que los detalles los brindaría la Fiscalía del Estado, por lo que ellos solo se encontraban fortaleciendo el tema de la coordinación con los municipios cercanos al lugar y en toda la región. José López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.